Hola, yo soy Ani Barrios y estoy emocionadísima por compartirles estos tips que solucionan de forma muy práctica problemas que tenemos con nuestros accesorios. ¿Listos? Ok, ese momento. Sí, en ese en el que te quieres poner una pulsera y nada más no se deja. No, no tenemos que ir corriendo a que alguien nos auxilie, solo tener a la mano un pasador. Ajá, lo pasamos así, sujetamos y... ¡Tarán! Esto, esto pasa siempre. Los collares se enredan. Ahí viene el truco. Al guardarlos o empacarlos vamos a recurrir a un popote de cartón. Lo cortamos, lo pasamos por aquí, así y no más enredos. Ahora, cuando te quieras poner dos collares al mismo tiempo sin que se estén moviendo ni enredando, vamos a desabrocharlos y unir el extremo de uno con el otro. Ajá, lo acomodamos en su lugar y listo. Y bueno, si todos en algún momento nos encontramos con esto, cadenitas en un nudo infinito y no me lo van a creer, por eso hasta los reto a probarlo. Y es que con talco o aceite de bebé desenredarlos es mucho más fácil. Otro, porque tienes un collar lindo, sí, pero quieres usarlo de distintas maneras, tal vez en esta ocasión quieres que se vea más largo y con otra pulsera lo vamos a lograr. Solo los unimos así y ¡voilá! Vámonos con los aretes, se te pierde la chuncha esta, clásico. Podemos recurrir a una solución temporal con una goma. Sí, como en la escuela, ¿nunca hicieron eso? O hacer una nueva con gotitas de silicón. Si te sale alguna reacción con tus aretes, pues mira, petrolato es la solución. Un poquito por aquí, otro por acá, incomodidad, no más. Ah, para guardarlos o empacarlos, un botón al rescate. ¿Qué tal? Espero que les sirvan estos tips, encuentren más en mi Instagram y nos vemos por aquí la próxima semana con otros trucos con triques.